Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar de este Lotus Exige más salvaje que ahora tiene un motor V8 AMG bueno, si el ligero y extremo deportivo británico ya era divertido de serie ahora hay que esperar a conocer esta versión con un enorme V8 de 6,2 litros de un SLS AMG y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello, bueno Lotus siempre ha sido identificada con la ligereza, con motores compactos pero buenos chasis con los que divertirse pero, que ocurre cuando al chasis de un Lotus Exige se le mete un enorme motor tipo V8 bueno, pero lo convierte en una bestia como el Genesis Venom un auto que no necesita mucha prestación porque es uno de los más rápidos del mundo aunque a diferencia de este protagonista no cuenta con todo un motor AMG bueno, de hecho, este Lotus Exige puede presumir que de ser el primero del mundo en alojar detrás de su cabina nada más y nada menos que un motor V8 de AMG es la última creación de un mecánico sudafricano llamado Quentin Boylan que ya se hizo conocido por hacer lo mismo con una Toyota Hilux bueno, concretamente este profulsor elegido para transformar fue este compacto Lotus para transformar este compacto Lotus fue un M159 tipo V8 de 6,2 litros procedente de un Mercedes SLS AMG procedente que viene de Holanda un profulsor que la versión estándar ya ofrecía 571 CV de potencia y que posteriormente llegó a los 631 en la versión Black Series bueno, en cualquiera de los casos son palabras mayores para un deportivo que originalmente pesa menos de una tonelada y es que, y en este vídeo en el que habla con el medio sudafricano Speed & Sound se ha contado la historia de este particular auto tan excitante y aterrador a la vez bueno, pero en los casos, pero como en casos similares Boylan y el ingeniero responsable André Van Aard tuvieron que extender ligeramente la carrocería para albergar el nuevo y mucho más grande motor tipo V8 de 6,2 litros logrando por el camino mantener toda la rigidez estructural del modelo además, por si este motor no fuera suficiente este Lotus Exige recibió un trasplante más procedente de otro potente deportivo exactamente el gran alerón trasero de un Ferrari F430 GT3 así como una nueva toma de aire en el techo para refrigerar el nuevo corazón de este Lotus además, se le instalaron nuevos neumáticos más anchos para soportar sus nuevas cifras así como unos discos y pinzas más potentes así con esta particular transformación de por medio este Exige ahora cuenta con 575 CV de potencia y como par máximo 720 Nm nada mal para un auto de ese tamaño y de hecho parece que esto es solo el principio porque Quentin quiere ahora instalar un nuevo sobrealimentador Kliman con el que llegar a velocidades ya grandes y sustituir este profulsor por un más moderno y compacto biturbo tipo V8 M178 de 4 litros del Mercedes AMG GT y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao